ooooh las buenas huesas ooooh se sigan un gran rosa y el humil antsi soss el higitador a buesa sotic a buesa cia a buesa sien 6 la skulga uuoh 6 el humil lusa soss y el humil antsi sotic Cuando mandaste a mi no sola pries de mí, Ahora puedes juzgar, Cuando mandaste a mi no sola n Vault, Ahora puedes juzgar Jos en ti nav. Los ojos, ya, ok Los tres ojos Que me llen todo, ok No puedes esconder No puedes esconder Los tres ojos No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mano y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Que somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Y inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón En tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro Y la libertad te juro Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro No la quiero Gracias por ver el video